¿Manías? No tengo manías. Bueno, la gente fea, ¿sí? La gente fea. Hacía en el mundo, ¿sabes? Sales a la calle y solamente te encuentras a gente fea. Y más en invierno, como han tos tapados, pues no sabes si te entra un feo asqueroso o un bombón digno del club de golf. Por eso siempre hay que fijarse la ropa que llevan. Y la moda. Me gusta la moda y la decoración. Gracias.